Muy buenas chicos, ¿qué tal a todos? Soy Archie, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Albion Online ¡Vamos! Uy, que se me cae esto de casuero, ¿no? Son las 9 de la noche, estamos en directo Mentira, mentira Bueno, antes que nada os voy a comentar más o menos Vamos a acceder al juego Os voy a comentar más o menos los 15 minutazos que me he estado buscando Lo que tenía que hacer en el episodio anterior, ¿vale? Voy a pegar por aquí, por aquí me metí un poquito, he dado una vuelta por aquí, un ruleo No, no mucho O sea, solo he entrado a esta zona de aquí Vamos a ir a... Os quiero enseñar más o menos lo que había que hacer Que era bastante sencillo, pero como yo soy un poco inútil Pues, de hecho, me voy a bajar de la mula aquí Vamos caminando Así voy hablando con vosotros mientras caminamos La manera más sencilla que había de pasar la misión es Es una idiotez, es una tontería Era tan fácil como esto, voy a enseñar lo que había que hacer Y yo me he tirado aquí 15 minutos dando vueltas Buscando, digo, pero ¿qué pasa aquí? ¿dónde está? Y claro, prefiero ponérmelo yo Así que es verdad que no quiero hacer nada fuera de cámara O sea, directamente lo quiero hacer todo... Uy, ¿qué pasa así de este? Vale, que esto parece, vamos, que se va a desmontar aquí Vale No quiero hacer absolutamente nada fuera de cámara Porque yo creo que vosotros también seáis cómplices Y también veis todo lo que me pasa a mí actualmente Las tonterías, las cosas buenas, los progresos Yo que sé todo, ¿sabes? Todo Directamente, no quiero esconder absolutamente nada Así que bueno Es esta de ahí Uy, qué guapo el personaje este Vale, vamos aquí Era tan sencillo como esto Mira, tú seleccionas En este caso yo coge un arco Que es este de aquí abajo Me parece que es Este de aquí Vale Clicas en el arco Le das aquí a focus Y ya está Comprar O crear Ahora no puedo porque tengo 22 de madera Vale, necesito 32 O sea, sencillísimo Era eso y directamente me ha dado la misión Vale, una vez dicho esto Os voy a explicar un poquito de lo que veis aquí nuevo en el canal Tenéis la parte de aquí izquierda De que sale mi logo como siempre Siempre digo que lo voy a cambiar Pero creo que esta zona de aquí Es donde sale mi nombre En el personaje y tal Creo que es lo menos relevante Así que lo dejaré en esa parte izquierda De momento no me molesta Ni tan mal Y aquí arriba veis una parte nueva Que he puesto aquí una barrita Con mi dirección de Facebook Y la de Youtube Por si queréis O Youtube Por si queréis Seguirme a través de Facebook La verdad es que Me está sorprendido mucho Ambos lados Tanto Youtube como Facebook Youtube tiene pocas reproducciones de momento Y está totalmente lógico Puesto que estuvo el canal Casi 3 años cerrado O sea, directamente Sin subir ningún tipo de contenido Y he comenzado otra vez Y bueno Me sorprende la cantidad de personas Que ha comentado Que tal Que los apoyos que hay Muchas gracias a todos Y cada uno de vosotros Que cogéis y me decís Que me adunan a vuestro gremio Y demás Estoy muy muy agradecido Pero actualmente No quiero unirme a ningún gremio Porque quiero hacerlo todo De manera natural ¿Vale? Hacerlo todo progresivamente Cometer errores Y... Uy que guapo el caballo Yo quiero un caballo como este Perdona, perdona Que me voy por las ramas Eso es lo que digo Subir poco a poco ¿Sabes? Si yo cojo Y lo hago todo de golpe Sí que sé Sé muy bien Que hay personas Que llevan mucho tiempo jugando Y que... Es que no sé cómo explicarlo Es bastante fácil Y si yo entro a un gremio Seguramente dentro de ese gremio Hay personas con mucha experiencia Y si yo juego esa experiencia ¿Qué pasará? Por final me cansaré Y no quiero cansarme Así que quiero tener este juego Yo qué sé Tener la ilusión ¿Sabes? De cometer errores De buscar Solucionar cosas Decir Ostras A ver ¿Me pasa esto? ¿Por qué no puedo hacer el focus? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues búscate la vida De vuelta como tonto Por todos lados Y luego llegas A apretar un botón ¡Uh! Magia Ya está Solucionado Pues eso es lo que quiero hacer Quiero que sea totalmente natural Eh... Más que nada Porque sí Porque vosotros también lo haréis en casa Y también creo que Si vosotros jugáis en casa Y comenzáis de esta manera Que estoy jugando yo Si cometéis estos errores No penséis que es un juego Que es una basura de juego ¿Verdad? Es un juego muy bueno Quiero que también pues Digáis Ostras Pues este tío también Comete esos errores Todo el mundo lo hace De hecho las personas Que tienen mucha experiencia Ya han pasado por eso Y yo lo Ya te digo Siempre que juego un juego Sea lo que sea El GTA Cuando comencé Perdonad Tengo aquí La garganta Un poquito tocadita Eh... Cuando comencé el GTA También hice el modo historia Sin ver ningún tutorial Porque quería Eh... Descubrir las misiones Y las cosas Pues... No sé Cuando fuese su tiempo ¿Sabes? Así que nada Vamos a dar una vuelta por aquí Quiero ver más o menos Que nos toca para hacer En principio No tengo más misiones aquí Creo que ya estamos En modo libre Entonces Creo que este tío Que está aquí abajo Lo único que me sale Con exclamación Vamos a... Vamos a ir en mapa Un momento Vamos a ir en mapa Estamos en Forest Cross Mirad todo lo que tenemos Para... Para caminar, eh O sea Hay un montón de cosas aquí Quiero ver si puedo Ya comprar un terreno Y empezar a construir No lo sé De momento creo que no Creo que obviamente No tengo nivel Ni de droma Vale Vamos por aquí De hecho aquí mismo En el juego Ya viste en el episodio anterior Que hay gente también Que me manda solicitudes Para entrar al gremio Está guay porque Ostras Es muy divertido Jugar con más gente Mucho más divertido Pero Poco a poco ¿Sabes? No tengo prisa Quiero ir poquito a poco ¿Vale? Vale Saludos Saludos ¿Cómo van las cosas? Pues muy bien Aquí comentando a los chicos Lo que viene siendo La dinámica del canal Y demás ¿Y tú qué tal? Aquí mudo, eh Vaya barba tiene el tío, eh Madre mía Misiones Entrenamiento De combate Pues Ya está Vamos a darle aquí Pareces un guerrero Si quieres llegar A cualquier lugar de Albión Debes saber Cómo batallar Ve Ve dónde Uno de mis soldados Él ¿Por qué? Madre mía Él puede mostrarte Mostrarte Cómo sobrevivir Como un guerrero de Albión Chaval Estoy hablando aquí Con el Tito Archie Estoy hablando aquí Con el Menda ¿Sabes? El pro player Tú Va Vamos a estarla Dejame una tontería Vale En el mapa ¿Se marca un lugar Donde aquí? Sí Creo que sí No, no me marcan En el lugar Donde aquí A ver Eh ¿No me estarás trolleando? Misiona el curso Habla con Royal Zodier ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué no me sale? Ah, quiero hacer una pregunta Aquí Si una pregunta Es este El mismo Mame, güey Vale Eh Bueno Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Normalmente siempre salen en mapa Lo que tienes que hacer Pero en esta ocasión No me sale nada O sea, no ha vuelto Pero aquí ¿Qué rollo a suerte? ¿Se hay aquí en medio? ¿Tú? ¡Uy! ¡El banco! ¡Ay! ¡El banco y todo! Madre mía ¡Uy! Está como mi cuenta real Así ¡Pela! ¡Tiense! Está más tiense que el copón! Eh, tu objeto de este banco Están almacenados Localmente Significa que no puedes Acceder a ello Desde otras localidades Locaciones Locaciones Pues de cuenta O sea, yo no hablo mal Porque sea un tonto Es que no... ¿Sabes? Locaciones ¿Qué es esto? Probablemente Bueno, localidades Querrá decir, ¿no? Vale Perfecto O sea, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Puedo guardar objetos aquí? ¿O qué? A ver ¿Esto me lo cogen? ¿O es mío esto solamente? Pues claro Estoy muy pesado Así que es verdad Vamos a ver No sabía que no podía guardar todo esto aquí Verás tú como me lo roben, tío Aparte he visto por ahí Que se puede robar Me va a durar algo, eh Vamos a dejar todo esto aquí También Botas Claro, ¿para qué quiero tantas cosas? Necesito ser hábil Hábil como el viento Rápido como Superman ¿Esto se puede equipar? ¡Ostras tú! Una capa ¿Qué más puedo poner aquí? ¿Esto qué es? Una mochila Podría ampliar la mochila, eh, también Bueno Es que esto Esto que es piedra Piedra tosca ¿Sabes lo que pasa? No quiero 75% No quiero dejar todo aquí No sé que luego me desaparezca ¿Sabes? A ordenar Perfecto A ver Por favor que vuelva a estar ahí Por favor ¿Vale? Vale Tus sujetos en este banco están almacenados localmente Esto significa que no puedes ceder a ellos desde otras localidades Vale Perfecto Ya está Puedo guardar las cosas aquí ¿Mitad mal, tú? Vale ¿Dónde tengo que ir, compañero? ¿Esto qué es? Hola ¿Qué pasa? Maestro de expedición Archie ¿Eres suficientemente valiente? A ver ¿Cómo te explico esto, tú? A ver ¿Eres suficientemente valiente como para responder a la llamada del rey Y unirte a una expedición con nosotros? Eh Sí, pero Pero aún no Le estoy haciendo una misión No me quieras liar, tío Bueno, cobarde no soy, ¿eh? ¿Pero qué tengo que hacer exactamente, tío? O sea, estoy flipando Hay algún tío por aquí ¿Cómo te llamas tú? Snook Snook Un momento, un momento Un momento Ve al lugar peligroso Ve al lugar Un lugar peligroso ¿Dónde está esto? Habla con RoyaSorder En CracketGear ¿Qué es CracketGear? M Por favor Eh, eh Momento, momento Yo no estoy a mío a nada, ¿eh? Ahora, bueno Tengo que ir aquí Tengo que ir aquí Tengo que ir aquí Madre mía, madre mía Otra vez, tú Tengo que ir aquí Me tengo que ir a una panzada de caminar, tío Que lo flipas, ¿eh? Vale, pues vamos ahí A CracketGear, tío Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Eh ¿Cómo le ponemos a la mula, tío? Por favor, decimos no Vale, vamos a llamar a la mula Rayo veloz No La mula clementina Clementina Uy, como corre la mula, ¿eh? Vale, estamos en CracketGear Ahora, ¿dónde tengo que ir exactamente aquí? Es un desierto, ¿eh? Aquí yo no quiero comprar casas, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Tenemos un signo de pregunta aquí a la derecha O sea, a la derecha ¿Cómo? Estamos yendo hacia él ¿Es este de aquí? No Estoy mirando el mapa Es este de aquí ¿Esto será el soldado de raya o no? Vale Perfecto Recoge 200 de plata de los herejes Desbloquea el atacante novato en tu tabla de destino ¿Qué? Espérate, espérate ¿Cuál es la tabla de destino? ¿Cuál es la tabla de destino, tío? ¿Cuál es la tabla de destino aquí? Por favor Creo que sé lo que es Pero ahora mismo Estoy... ¿Qué era la tabla de destino, compañero? A ver, la tabla de destino me parece que era Eso que salen las rayas, ¿no? ¿Y cómo entro ahí? Bueno, vamos por parte Vamos a hacer la primera misión ¿La vamos a aceptar? Para que nos hagamos parguela, tío Venga, aceptar Vamos ¿Dónde tengo que ir ahora? Recoge 200 de plata Vale, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Qué haces? Súbete, súbete al caballo Al caballo no A la mula La mula Vicenta ¿Cómo era? Clementina La mula Clementina, tú ¿Pero por qué no me marcan el mapa Dónde tengo que ir? De los herejes ¿Qué herejes? Ahí estoy Párate, párate Párate Vamos aquí A coger 200 de plata, ¿eh? ¿Estás de los herejes? ¡Uf! Madre mía ¡No! Venga, 200 de plata, tú ¡Dame, dame! ¡No! ¡Estoy deseando poder ya empezar a hacer mi casa, eh! Punto aprendizaje, reo obrero Mira, está bien, está el arquero ¿No será el famoso arquero de tu vida? ¡Ya! ¡Dime no te golpeo! Si lo matamos y no le cogemos el dinero Compañero Mal está la cosa, ¿eh? ¡Qué chulo, eh! O sea, me encanta Tiene toda la dinámica que tienen O sea, este ya hace 6 de dinero, nada más, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Un portal ahí? ¡Uy, uy, uy! Ahí se me puede liar, ¿eh? Bueno, aquí hay muchos Tampoco nos vamos a poner aquí en plan... ¿Qué más? ¿Qué vienen? Me están reventando Bueno, no, la verdad es que no La verdad es que tenemos un nivel más o menos... ¿Qué mazo tiene? Yo puedo tener espada de esas, tío O sea, mazo de ese estilo ¡Uf! Madre mía, me he convertido en Super Saiyan, tío Basta para mí ¿Cuánto vamos de dinero? 321 Tenía 260, ¿no? Por ahí ¿Eso hará algo eso, tío? Lo que acabo de hacer ahora Esto sí Le doy a la Q, esto revienta que no vean, tío Supongo que también se pueden mejorar... ¡Uy, qué lanzazo me ha metido, eh! ¡Acercate, acercate! ¡No te acercas! Se me ha quitado mucha vida, ¿eh? Vámonos, se me recupera la mía, no pasa nada Esto era compañero, tú Quiero matar a todos Pero si no llegas aquí, parguelón ¿Pero qué mentira? ¿Pero cómo que me das? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Pero... Vamos a ver, ¿pero cómo que me das si no llegas? Madre mía, qué... Qué fantasía, tío Quita, quita, quita ¿Me vas a robar la pasta? No... Estaba hablando con... Con dedo veloz, compañero Te vio y te golpeo, chaval Basta, basta, basta De que no me la quites este parquejita Dinero, dinero Esta no es mía Esta es del chaval Cógete, coge el señal tuyo, tú Qué bueno que no te lo puedan quitar, ¿eh? Eso me encanta, tío Mira este con el hacha aquí La su hacha tiene aquí, ¿no? Mía Vale, pues... Uy, madre mía, ¿esto qué es? ¡Ostras! ¡No, se me lía, se me lía, se me lía, se me lía! ¡Qué asco le tengo a las ratas, tío! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que me siguen! ¡Parándos, párándos! ¡Pómenos mal, tío! ¡Qué asco le tengo a las ratas, eh! ¡Uy, me ha dicho arraco, tío! ¿Te encuentras? ¿O te encuentras en la vida real? Me dan infarto, ¿eh? ¿Eso qué dan? Vamos a pasar, vamos a pasar de ellas Vamos, este y este aquí Venga, dineritos, dineritos Recoge... Yo aún no tengo 200, ¿eh? Tengo que coger... Madre mía, tengo que matar a un montón de peñas, ¿eh? ¡Uy, cuidado! ¡Las ratas, las ratas! ¿Sabes qué me decían también de subir? Te voy contando también mientras voy jugando con chitas mía Me decían de subir juegos de terror A ver, comenta una cosa Yo, en realidad, pues soy bastante... Bastante varonizo, bastante macho, ya sabéis Tío, un pecho lobo, ¿sabéis? Pero no puedo con las películas de terror O sea, ya está, lo tenía que decir No puedo con las películas de terror O sea, yo cuando sale una película en el cine De esta... Uy, ¿esto qué es? ¡No estoy cero, tú! Cuando sale una película de terror en el cine Y los colegas dicen Tú, vamos a ver una peli, no sé qué Ha salido, yo qué sé Este es el... Cualquiera El payaso y la boli No es que no se llame, ¿vale? No puedo No puedo ir a verlo Porque me paso con los ojos cerrados No sé por qué Uy, cómo lo está poniendo la rata, tío Vamos, no te quedo, vamos, no te quedo Muerte, muerte ya No quiero ir de aquí Está la rata aquí al lado La verdad es que No sé por qué será Pero es que no me gusta el suspense, ¿sabes? Yo cuando veo películas, pues... Si hay suspense Hay una película, de hecho, que me dio mucho miedo Es Antigua Se llama Lo que la verdad esconde Que es de... No sé cómo se llama el actor ¿Para qué me voy a meter aquí en esto? Pero... Pero sí, sí, sí Lo que la verdad esconde Buah, me morí de miedo Y me han dicho ¿Por qué no te subes juegos de terror y tal? Digo, sí ¿Qué quieres? Venme gritar aquí a punta palo ¿O qué? Chillar aquí No, no ¿Y ese? ¿Teletransportación? O sea, es tú ¿Fraud, tú? Vale ¿Cuánto tengo de dinero? Por Dios Me falta poquito, ¿eh? Porque yo tenía 280 Por aquí O sea, me tiene que dar poquito Para tener los 200 ¡Uf! Madre mía la que te he hecho ¿Eh? La envolvente ahí Que no te ha enterado ni nada Vale Eh... 439 Otra vez a este Que se paga elita Es bastante fácil De matar Este no hace el daño Me encanta, ¿eh? O sea, jugar así Que puedas ir libre Por todos lados Jugar con todo Cortar Cortar madera O sea, me encanta Este tipo de juegos, tío Y esperaros A que empiece a tener Mis animales Mi huertecito ¡Ja! ¡Ay, lo que se viene, tú! Mira, este Va cargado, ¿eh? Tengo que mirar Donde se pueden hacer Las mochilas, tío Mirante, lo he visto Vale, recorre Recoge 200 de plata ¡Ah! Mira, aquí lo marca Y voy mirando 185 de 200 Vale, ¿me das algo más tú? Oye, ¿me das algo más tú? Oye, ¿me das algo más tú? Oye, ¿me das algo más tú? Muerto Vale Es nada, ¿eh? Vale, me queda poquito Poquísimo, poquísimo ¡Pum! ¡Toma! Decidme si queréis que hay algún juego en especial Conocer algún juego en especial También es bueno Conocer ese aquí abajo ¡Uy, quita, quita! Que este cuando se cubren Dan que da gusto A ver si conoces Algún juego que esté guapo, ¿sabes? Para poder jugar en plan Yo os digo que sea un juego Que pueda hacer algo de De serie, ¿vale? O sea, un juego que pueda hacer una serie O sea Como esto Que puede hacer capítulos, ¿sabes? Es más divertido No quiero un juego que Que sea, por ejemplo, Call of Duty Ya sé que está muy chulo Porque está muy, muy guapo Pero Una serie como tal no puede hacer O sea, entras Sacas una partida Te cargas a todo el mundo Toma donde el tío este Entras Te acabas una partida Te cargas a todo el mundo Y luego pues Pues nada Ya está Subes esa partida Fortnite También es igual Pase que Fortnite tiene una diferencia Os voy a explicar La diferencia es que yo juego con los colegas Entonces como juego con los colegas Pues más allá de sacar una partida Buena Que no me saco Porque yo no soy No soy un Un jugador pro, ¿sabes? No soy un jugador de aquellos Que van a machacar A reventar La verdad es que no Para nada, ¿vale? Pero me divierto Entonces lo que hago Pues me va bien para comentar Porque lo paso bien A ver Epa, no, no, no Aquí no Ah, bueno ¿Dónde el tío este? ¿Dónde estaba? Ahora, encuéntralo ¿Sabes? Es este, es este, ¿no? Vale Entregamos la misión A ver Habla con Royal Club En el lugar Standboard 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 Vamos a ver el mapa, tío Standboard ¿Cuál es Standboard? Standboard Es aquí O sea, tengo que Ah, puedo ir por aquí Hasta aquí Hasta aquí Vale Voy a ir por aquí Seguro a Standboard Vale, voy a ir a Standboard Voy a hablar con el tío ese Y ahí dejaremos el capítulo, ¿vale? A ver He visto que por la derecha se puede ir No me trolléis, ¿eh? Por favor No estoy por aquí O sea, quiero decir Que por esta parte del mapa A ver Por esta parte del mapa Que se puede ir O sea, que no me trolléis, ¿eh? Por favor Sí que es verdad Epa, mucho como pasado, ¿eh, tío? Bueno, lleva Los metros de distancia Que te piden, ¿eh? Vale ¿Dónde comienza esto? Por aquí A ver A ver dónde me lleva, ¿eh? Sí Stackboard O Borne Como Bertino Borne Vamos a la casa A Bertino Borne A cenar con él Bueno, la gente de Latinoamérica Obviamente esto no lo entenderá Bertino Borne es un Un cantante Bueno, también ha sido presentador Creo de televisión Ahí me he columpiado, ¿eh? Es un cantante Canta rancheras O sea, el tío canta Muy, muy bien De hecho a mí La música ranchera Es algo que me encanta La música de México Es una pasada Vale Tenemos que ir donde el tío este Que está Donde el diablo Prenda el zapato Al final de todo Qué chulada, ¿eh? Sí, qué gráfico Ahí hay algodón y todo Sí, sí, sí Madre mía Y bueno Como decía Canta ranchera Y la ranchera Es una música Que me gusta muchísimo De hecho A mí la música De Vicente Fernández Cuando era pequeñito Me cantaba Mi padre la escuchaba siempre Y luego Pues está la música De aquí de España Por ejemplo Antonio Molina Era mi referente David Vipal Y Antonio Molina Cantan Tienen el RGS Porque Por aquí Lo voy a la leche Es como Oye O sea Esto va Pero es fridísimo Madre mía Qué guapo Qué mundo Tío Yo me tengo que hacer Una casa Por aquí De hecho También puedes Comercializar En el mercado Tío Pero es que también Porque es personalizado ¿Sabes? No hay un Un mercado establecido ¿Sabes? En el juego Eso también me gusta Tío Vale Era aquí Vale Vamos aquí Hablar con este compañero La fama viene con hechos Eso dice ¿Vale? La fama viene con hechos Pero no es tan buena la fama Te diré una cosa Ve con mi viejo capitán Estoy seguro De que puedes enseñar Que puede enseñarte más ¿Qué? O sea Me has hecho venir aquí Para mandarnos a otro sitio Vale Aceptamos Pero A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía Vamos aquí otra vez ¿Puedo acortar por aquí? Igual puedo acortar ¿Eh? Espérate que hay un río Igual el río es más agua Espérate que hay un río aquí Que en el río se me lía ¿Eh? A ver A ver A ver Bueno tú Tenemos que ir ahí A la fuente Cuidado Cuidado Que mentira Me da un chupo Me da un chupo Me da un chupo ¿Puedo ir por aquí? No ¿Para qué sí? Ostras Que bien la mula ¿Eh? Que rápido que va Tío O sea Muy bien Por aquí Vamos por aquí Que guapos Mira como han cargado Esos tío Eso que es un toro También Un búfalo O sea Algo así ¿Sabes? Vale Usamos Adelantamos Chaval Cuidado ¿Eh? Con el que vayas con un Toraco ahí Yo soy Soy un Crack de la convicción Je Otra cosa no Pero conducir Se me da bastante bien La verdad que los juegos A mí de conducción Tipo No sé Carreras y demás Siempre me se me ha dado bien Ahora lo de De pistolas y demás De machacar No os voy a engañar La verdad es que Soy un poquito Paquete en ese sentido Un zorra azul Uy Un lobo ¡Tú! Uy Que se me lía 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 Traje 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 Está por aquí Tiene que estar por aquí Salta No, no saltas Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Por aquí Tiene que estar por aquí Si este, tío, está aquí Tiene que estar aquí ¿Qué deciste, tío? Traje 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 Ah, es este de aquí Vale Muy bien Pues a ver ¿Qué me dices? Muy bien Completada La parte Vamos a ver La fama Vale, perfecto Una vez completada Esta misión, chicos Lo dejamos hasta aquí Espero que os haya gustado Si os gusta este tipo de contenido Por favor, como siempre Os digo, dejar un buen me gusta Porque es la única manera Ya veis Yo, obviamente No tengo tantas visitas Ni tengo tantos suscriptores Como para cobrar de YouTube Y obviamente no lo hago Pero simplemente Lo subo Me gusta Me divierte Así que si vosotros queréis Que os siga subiendo De una manera sencilla Y gratuita De hacer que yo lo vea Que os gusta este tipo de episodios Y demás Es simplemente dándole a me gusta O sea, no tiene ningún coste Es absolutamente gratis Pero a mí me motiva A subir más vídeos Así que chicos Os mando un fuerte abrazo Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!